Este es el perrito robot y os vamos a enseñar cómo funciona. Hay que empezar por encenderlo, ¿verdad? Sí. Yo voy a encender el perrito, que se enciende aquí. ¡Quieto! 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 Vale, y tú enciende el mando. Enséñanos cómo se enciende el mando. El mando, ¿veis esto? Pues se pone... ¡Oh! Está ya encendido. Está encendido ya, vale. Así se apaga y así se enciende, vale. Y el mando tiene un montón de botones que nos tienen funciones diferentes. Moverse atrás, adelante y hacer trucos. Quique nos va a enseñar alguno de los trucos. A ver. Vamos a ver este. ¡Uy! Adelante. ¡Se ha hecho caca y se va! A ver. Primero vamos a ver que... ¡Haga pipí! ¡Que haga pipí! ¡Que haga caca y se marches! ¿Cuál era? No sé, vamos a ver. Déjame, ¿me dejas un segundito? Hay un montón de botones... Hay un montón de botones... ¡No lo sé, yo lo sé! ¿Tú sabes cuál es? Sí. ¡Ah! ¡Era este! Era este. Era este. ¡Oh, sí! Se va. Ah, sí. ¿Una cosa más? ¿Enseñamos cómo se hace una cosa más? A ver. Una cosa muy, muy, muy graciosa. A ver. A ver. Una. A este botón se le da ahí. Y a este botón se le da ahí. Y si le das a los dos a la vez... Recto. Y ahí... Detrás. ¡Oh! Pues traerlo de nuevo para adelante. Aquí. Primero una cosita masilla. Venga, una cosita masilla. Venga, una cosita masilla. Sí, puede hacer algo. A ver, una. Elige. Elijo. Venga. Se agacha. Vale. Pues ahora enseñamos el mando. Lleva en la parte de atrás tres pilas de tamaño doble A. Las pilas de tamaño normal. Y el perrito aquí se carga por carga... A ver si puedo enseñarlo. Por carga USB. Con un cablecito que trae cada hora de carga nos da algo más de media hora de juego. Y es muy divertido, ¿verdad que sí? Sí, mucho. Pues ahora decimos adiós. 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 Adiós.